Paga el C4 que está en la gana I am going to take a bug of us ¡Sala mara que neve! 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 Sunset de esta luna 2 2 ESPLOR 3 Se ha ido offline. Hay alguien en este lado. ¿Quién está aquí? ¿Va a ver? ¿Quién está ahí? ¡Vamos! No se ve. ¡No se ve. ¡No se ve. ¡No se ve. ¡No se ve. ¡Ja, sale. ¡No se ve. ¡Vamos! TambiénAS se conforme a 4 собой. vamos a llevar a casa vamos a dejar una pequeña casa vamos a ir a la casa vamos a ir a la casa vamos a ir a la casa ¡Suscríbete! 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 no hay nada, no hay nada no hay nada no hay nada hay algún sitio hay algún sitio hay algo que quiero hacer no, no Ya no, ya no, ya no. ¿Qué es lo que pasa? ¡Qué de un arma! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es un? de mi vida de mi vida de mi vida no hay nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!